¿Qué tal? Hoy les quiero hablar de cómo aplicar y ser admitido en el colegio Pierce. Hoy les quiero comentar que el proceso de solicitud y de registro es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es llenar tu aplicación, la cual tiene un costo de 50 dólares. Una vez que has llenado tu aplicación, es necesario que mandes fotocopia de los siguientes documentos, como tu comprobante de estudios, si eres recién egresado de la preparatoria. Puedes mandar también tu comprobante del dominio del idioma inglés. Y esto es para aquellos estudiantes que quieren entrar al programa de transferencia de dos años a la universidad. Puesto que algunos estudiantes requieren cursar primero el programa de inglés intensivo. Esto para cerciorarnos de que tu nivel de inglés es el que necesitas para poder entender tus clases claramente con créditos universitarios. También tienes que mandar tu comprobante de banco. Esto para que puedan tener un control sobre las colegiaturas, etc. Y el mínimo de créditos que debes de tener para empezar a cursar el colegio son 12 créditos por trimestre. El proceso de aplicación es muy sencillo. Realmente te van acompañando los consejeros académicos paso a paso. Una de las ventajas de estos tiempos tan particulares como lo son el COVID y esta pandemia es que no necesitas una visa si quieres estudiar desde el país de origen donde te encuentras. Entonces, si quieres tomar clases en línea, no es necesario que apliques para la visa. La visa de estudiante es la visa F1. En dado caso que quieras estar en el país y mudarte a Estados Unidos para cursar tus clases, es necesario obtener la visa de estudiante F1. ¿Cómo es el proceso? Una vez que llenas tu aplicación, mandas tu estado de cuenta, pagas los 50 dólares de aplicación y mandas todos tus documentos necesarios, la escuela Pierce College se pone en contacto contigo y comienza tu papeleo y tus documentos que necesitas para posteriormente ir a tu entrevista de visa donde necesitas prácticamente demostrar que vienes al país a estudiar, cuál es el área de estudio y debes estar muy consciente que lo que ellos quieren escuchar son tus planes a futuro. El por qué decidiste elegir una carrera en Estados Unidos y qué es lo que harás cuando regreses a tu país con ella. Entonces realmente los animo a que se animen, apliquen y créanme que vale la pena. Es una oportunidad bastante buena, sobre todo si no quieres viajar, puedes quedarte desde tu país. Si es necesario que alguien te ayude a llenar la aplicación o las formas, no dudes en contactarme y puedo yo incluso apoyarte con el llenado de las fórmulas, solicitudes o si hay algo que no entiendas en inglés pues estoy a tus órdenes para traducciones o cualquier otra cosa que quieras necesitar.